Hablemos ahora del chat. Esto lo puedes encontrar en la pestaña de la parte superior. Si aún no tienes permisos para acceder, aunque hagas clic no aparecerá. Pero si tu participación ya te hace acreedor de este derecho, entonces cuando pulses en la pestaña aparecerán las salas. Para este ejemplo tenemos el chat público. Una vez acargado te va a pedir la contraseña, la cual podrás encontrar en el foro. En caso de que el botón de visitante no esté activado, tendrás que logearte en el chat utilizando o bien tu perfil de Facebook o tu perfil de Twitter. Repasemos tus opciones. Seguramente lo más interesante sea la del audio chat. Para ello tienes que hacer clic en este botón. Puedes seleccionar usar webcam o el micrófono solo. Preferiblemente utiliza solo el micrófono, porque eso va a suponer una menor necesidad de recursos y mayor velocidad. Es muy importante que recuerdes permitir que tu navegador acceda al micrófono. Para ello debes pulsar en permitir. Este navegador es el Chrome, pero prácticamente todos los navegadores te van a pedir este permiso. Si no lo concedes, aunque selecciones correctamente el chat, no funcionará. Si por error no has concedido los permisos necesarios, puedes corregirlo en este lugar. Después puedes hablar y elegir el micrófono que se ilumina. Y continuar. La última opción es entrar con el micrófono abierto, es decir, que cuando hablas se te escucha. O la necesidad de tener que pulsar sobre el botón de Talk para poder ser escuchado. Y ya está configurado. Si en la esquina inferior aparece una barra de volumen, quiere decir que ya está totalmente operativo. En caso de que haya mucho eco, puedes reconfigurar tu navegador. Para ello vas a la pestañita de micrófono. Seleccionas ajustar volumen. Y puedes reducir el eco o modificar el volumen de tu micrófono. Cerrar. Seleccionas de nuevo el micrófono. Continuar. Habitualmente cuando esto ocurre, el micrófono deja de funcionar. Como puedes ver en la esquina inferior izquierda. Basta con que actualices la página. Resuelto. Aquí tienes un tutorial sobre cómo compartir pantalla. Para ello es necesario descargar la aplicación gratuita ManyCam. Hay que hacer tres veces clic en Download. Una. Dos. Y tres. E instalar la aplicación que se descarga. Una vez instalado ManyCam, seleccionamos lo que vamos a compartir predeterminadamente en la pantalla 1. En este caso a nuestro escritorio. Puedes elegir una área personalizada o mejor todo. Aquí puedes ver lo que se está compartiendo. Una vez configurado esto ya podemos cerrarlo. Ahora ya podemos iniciar Start Broadcasting. Y aparecerá ManyCam a un lado. Continuar. Y aquí estamos compartiendo nuestra pantalla. Hasta pronto. Hasta pronto. Y. Y. Y.